Pues nada, nosotros desde Unión Progreso y Democracia estamos convencidos de que la situación de Madrid es complicada financieramente de la comunidad autónoma y no descartamos, tampoco lo ha descartado la propia presidenta Aguirre, con la pregunta de los periodistas, el que tenga en su momento que acudir al fondo de liquidez o fondo de rescate, como ya parece que han hecho Cataluña, Valencia y muy posiblemente Murcia próximamente. Creemos que al final prácticamente todas las comunidades autónomas tendrán que acudir, por eso nosotros pensamos desde Unión Progreso y Democracia que para garantizar la igualdad y que se aplique de forma homogénea las reducciones del gasto público en todas las comunidades autónomas, lo razonable sería, vista la situación, que desde el Estado se intervinieran las comunidades autónomas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, esto es, que la dirección política de las comunidades autónomas deje de ser de los gobiernos que las han hundido y pase a ser del gobierno del Estado en instrucciones directamente a los funcionarios. A nuestro juicio, realmente el gobierno debería en septiembre tomar cartas en el asunto y debería, en lugar de utilizar el fondo de liquidez, que además se va a quedar pequeño desde el principio, intervenir la mayor parte de las comunidades autónomas, además por decisión propia, no a petición de las comunidades autónomas, y dar instrucciones directas sobre qué es lo que hay que hacer para reducir el gasto y sobre todo para acometer las reformas precisas, por ejemplo en Madrid no se han reducido las empresas públicas, al contrario, siguen existiendo un montón de empresas públicas inútiles que solo sirven para colocar a gente próxima al Partido Popular, o organismos inútiles como el Consejo Consultivo, la Agencia de Protección de Datos, etcétera, que también solo sirven para colocar a gente próxima al Partido Popular y no para servir a los ciudadanos de Madrid. Con todo eso es con lo que el Estado tendría que acabar para mantener los servicios esenciales de educación y sanidad.